¡Ay, el carocho! ¡Ay, el carocho! Hola, buenas tardes, amigas y amigos. Vamos a entrar aquí a Boruto Xochimilco. Bueno, vengo llegando de Veracruz y qué cosa tan maravillosa. Veo que hay de todo aquí. Venden comida, venden refrescos, venden todo. Una señora que está vendiendo aquí elotes y esquites. Le digo, señora, ¿qué vende usted? Me dice, vendo elotes. Le digo, elotes. ¿Y cuánto cuesta? Dice, mira, mi forma de vender elotes es diferente. Acá en México, en Xochimilco, yo te vendo elote a un peso. Digo, ¿un peso? ¿Tan barato? Dice, sí, pero yo te vendo el elote así solo. Tú lo pelas, te lo comes y tú haces todo. Un peso así. Dice, oiga, no. Oiga, ¿y con mayonesa? Ah, con mayonesa, $2.50. ¡Ah! ¿Y con queso? Ah, con queso, $3.50. ¡Ah! ¿Y con chilito? Con chilito, $5. ¿Y con limón? $6. Oiga, ¿y con un palito? Ah, con un palito, $500 más el elote. ¡No está la fila ahí! ¡Ay, ay, ay! Está venido la señora más palitos de elote que elotes. Pero bueno, ya pasó el Día de las Madres. Estoy contento todo el mes celebrando a las mamás. Muchos regalos, muchas comidas y al papá. Mira, la señora se embaraza y todo mundo va y le agarra la panza. ¿Y al que la hizo qué? Ni una flor. ¡Nada! Deberían de decir, ¡ay, qué bonita pancita! Que digan, ¡ay, felicidades! ¡Muchas felicidades! Que digan, ¡ay, qué será niño o niña! Acá digan, a ver, ¿cómo estarán? Díganlo, ¡eh, qué bonita pancita! Porque toda la filtración es para la mamá. El ser padre es un acto de fe. Porque hay que tener fe que sea nuestro el chamaco. Me decía mi Jarocha, Jarocho, ¡estoy embarazada! ¡Estoy embarazada! Y yo, ¡ay, qué bueno! Dice, Jarocho, ¿qué quieres que sea? Le digo, porque sea mío bruto, ¿qué voy a querer que sea? Allá en Veracruz, mano, que con el calor que estamos, dicen que las mujeres andan muy terribles allá en Veracruz. Acá en México, pues como quiera, llueve, está fresco. ¡Qué bonito está el clima en México! Las mujeres, mira, se quejan. Estaba lloviendo hace rato, se quejan. Dan calor, se quejan. Oye, se quejan de todo, mano. Mi Jarocha allá en Veracruz primero me molesta de que, oye, tiene tres meses que no me sacas y no me sacas y no me sacas. La saqué hace rato ahí en el hotel, mano, y a la media hora me tocó la puerta. ¡Ábreme, que está lloviendo! ¡Ábreme! O sea, por fin, mano, quieren una cosa, quieren otra. Aquí yo estoy viendo a la parejita que sale, hermanito. ¡Qué cosa tan bonita! La verdad que nos divertimos acá en este programa. Agradezco a la producción. Pasé por aquí, les digo, oye, dame chances de subir. Mira, todos están triunfando. Pero solamente los galanes. Deja un panzón que salga en televisión, les digo, porque ahorita si no estás piernudo, pompudo, no triunfas. Y así como estoy yo, señora, pues ¿cuándo va a triunfar? Estoy, mire usted, ¿no? Soltero, sin compromiso, buscando una señora jubilada. Buscando una señora pensionada. Ya. Bueno, por lo menos lo que caiga, la cosa es no dormir. Mira, con este frito, mano, uno duerme solo allá en Veracruz, que qué bárbaro. Allá en Veracruz tengo un negocio de mariscos. Cuando ustedes gusten ir allá en Veracruz, usted pregunte por el restaurante del Jarocha Show. Y ya usted llega. Un día llegó un adivino de esos que dicen, ese mal que tiene, ese problema que está interlocucionando. Me dijo un día, carocho, si tú me das mil pesos, yo te quito la sal. Digo, ¿qué? Que si tú me das mil pesos, yo te quito la sal. Digo, canijo, te doy dos mil, quítame el azúcar, soy diabético. No, ma. Qué contento. Estoy malo de que la producción de este programa me invite a gente desconocida, porque todos los programas siempre invitan a personajes y eso está bien, como todos. Mi querido Jarocho, un aplauso al gran Jarocho. Gracias, Jarocho. Gracias, Jarocho. Jarocho. A ver, yo les voy a decir una cosa. Hay muchos comediantes maravillosos en México, pero el gran señor que tenemos hoy aquí en Pásale, yo invito de verdad, me da mucho honor decirlo, el mejor comediante, el Jarocho, aquí en Pásale, yo invito. Muchas gracias. Que va ya con eso. Veracruz para el mundo. Oye, tus redes sociales, yo sé que te pueden escuchar, tienes tu programa de radio y todo el rollo, ¿no? A ver. Sí, yo trabajo en La Viera y en Veracruz, en 94.1 FM, ya tengo 14 años y medio, Grupo Paso me dio la oportunidad. Mis redes sociales es Víctor Sánchez, el Jarocho Show, lo pueden hacer ahorita, si me apoyan, Víctor Sánchez, el Jarocho Show. Ahí, este, estamos para todo lo que usted guste, también, una fotito ahí que usted mande, no me manda el negro del WhatsApp porque ya lo tengo. Oye, ¿cuándo te vamos a ver aquí cerca en la Ciudad de México? Aquí. Ya queremos verte, Jarocho. Ya mis amigos de Bunker están moviendo ya relaciones por acá para trabajar en diferentes lugares centros nocturnos que estamos tocando puertas, lo malo que las están tocando en la mañana cuando no hay nadie, hay que venir en la noche. No, no tienes que tocar puertas. Te vamos a invitar a la cárpata de Guaracín y Gachón. eso sí quiero, eso sí quiero. Ay, pero que lo cumpla, porque luego nada más aquí porque está prendida la cámara, que lo cumpla. ¿Te quedas con nosotros? Sí. Vámonos con Liz, allá está Liz la guapísima. Oye, Jarocho, Jarochito, ahorita que baja intercambiamos las, las tejanas, hombre, qué bonito.